Les felicitamos con mucho cariño a seguir haciendo el deporte, seguir echándole ganas Y para la próxima, nuevamente campeones Vamos a dedicar este tema con mucho cariño para el postro Melentes de parte de Frida Quexali ¡Órale! ¡Órale! Y esta vida que se llama La Iguana 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 Las cojadas son más sabrosas Son los palacos de burguesa y señor Una única vez, vamos a recordar Una única vez, vamos a recordar Vámonos para vivir, a pasar la temporada Vámonos para mi tierra, a pasar la temporada Uy, 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 qué cosa tan fea Mira la copa se me vea Uy, 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 con cuerpo en la boca Mira la copa en la boca Uy, 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 que se sube el rato Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que se mete al rollo Uy, 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 que ya se me dio Uy, 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 que se mete al rollo Uy, uy, que se mete al rollo Uy, uy, que se mete al rollo Uy, 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 que se mete al rollo 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 ¡Gracias! 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 Ya nomas dos paletas. En que tome, tú sígueme. Esta es la vega. Toma, hijo de la pega. En que tome. Te acabas, te acabas. Te acabas. Vale. Un, uno en la parte nomás. Una parte nomás. Ok. Échale. 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 ¡Vaya, vaya! 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 ¡Suscríbete! 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 La luna nació en Colombia, no baile el mundo entero Por eso los mexicanos, ya somos invierno Chaloso, tremendo, tremendo Voz de canto, activa, suspiada, con el sabor mexicano Arriba y desastroso, este ritmo colombiano La luna nació en Colombia, no baile el mundo entero Por eso los mexicanos, ya somos invierno Chaloso, tremendo Voz de canto, activa, suspiada, con el sabor mexicano Arriba y desastroso, este ritmo colombiano Y la cumbia nació en Colombia, no baile el mundo entero Por eso los mexicanos, ya somos invierno Chaloso Yo he llegado aquí a la cumbia, con el sabor mexicano Arriba y desastroso, este ritmo colombiano Baila y desastroso, este ritmo colombiano Arriba y desastroso, la cumbia de Colombia Baila y desastroso, este ritmo colombiano Baila y desastroso, este ritmo colombiano Ahora baila pura cumbia Arriba y desastroso, este ritmo colombiano Arriba y desastroso, este ritmo colombiano Arriba y desastroso, este ritmo colombiano Baila y desastroso, este ritmo colombiano Baila mexicanos, este ritmo colombiano Arriba y desastroso, la cumbia de Colombia Baila mexicanos, este ritmo colombiano Baila mexicanos, este ritmo colombiano ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Alguien que me haya hecho quebrar, que haya quebrado mi boca, con tan solo algo que no voy a amar. Por el sabor de tu piel, y esos abrazos solo de mi piel, ahorita solo puedo comprobar, que hoy yo me puedo llenar. ¡Sabor, sabor! Pues no he existido jamás, alguien que me haya hecho quebrar, que haya quebrado mi boca, con tan solo algo que no voy a amar. Por el sabor de tu piel, y esos abrazos solo de mi piel, ahorita solo puedo comprobar, que hoy yo me puedo llenar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Atletico de la Reyes Campeones en el mismo Municipal, sí señor Gracias Y se definen todos ustedes Con cariño En los teclados En los teclados En las blancas y las negras No Dice Y en el proclamador del restaurante Se refiere Vamos a decir adiós Si vamos a verlo Si vamos a verlo Está en el futuro Meco Vamos a decirlo como Pupi León de peras Acá sí señor Y dice Vamos a ver Meca 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 Y así suena Abacito 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 Y un abrazo Para todos Abacito 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!